Muy bien, cuando quieran, si están ya en hora del tiempo, están listos, por favor, podemos empezar. Buenas tardes, doctora y compañeros, vamos a iniciar con el seminario número 4 de obstetricia y ginecología. Mi nombre es Nicole Cajolúpez. Siguiente, por favor. Por favor. Si gana la fuerza de pujo al aplicar incluso nosotros la maniobra de Chris Teller, que es una presión sobre el fondo uterino, en bebés macrosómicos o en una vulva muy rígida. Entonces, hay que tener especial cuidado aquí porque cuando salga el bebé puede desgarrar con facilidad y este desgarro puede darse no solo en la horquilla vaginal hacia el ano, sino también hacia las paredes laterales o incluso a la zona parauretral. Entonces, un desgarro profundo y extenso implicaría una gran hemorragia y un gran dolor también. Hay que controlar la salida brusca que puede lacerar. Entonces, para estas situaciones es muy útil la episiotomía. Entonces, la episiotomía es prácticamente generar un desgarro iatrogénico de segundo grado, donde toda la fuerza de la salida, toda la tensión que se ejerce en la vulva y el periné, se pueda concentrar en esta zona y ya no haya un desgarro mayor. Al tener un desgarro en un área controlada y delimitada, entonces va a ser así más fácil el abordaje y se va a reducir mucho la posibilidad de un desgarro espontáneo mayor. Van a existir dos tipos de principales de episiotomías. La episiotomía medio lateral, esta va desde afuera hacia adentro, se van a cortar primero la piel, el tejido celular subcutáneo, luego el constrictor de la vulva, el vulvo cavernoso y el músculo transverso superficial del periné. Esta episiotomía se va a poder prolongar en caso el corte sea muy pequeño y es una de sus grandes ventajas. También tenemos a la episiotomía mediana o longitudinal, que hace un tiempo era la más recomendada, pero luego se concluyó que debido a la extensión y la profundidad podría llegar a causar otros problemas, como mal afrontamiento, mala cicatrización, que puede dejar una vulva pequeña, el cuerpo perinéal muy pequeño. Entonces la paciente podría tener deposiciones cercanas a la vagina y por ende se podrían producir vaginitis a repetición y también se podrían producir con este tipo de episiotomía dispareunias. En esta episiotomía mediana es importante saber que no se va a prolongar, porque si prolongáramos esta episiotomía se iría hacia el recto, ¿no? Y entonces se podría cortar el esfínter anal, llegando a causar una incontinencia fetal. Entonces, aquí vemos las diferencias entre ambas episiotomías. En la mediana tenemos que la reparación quirúrgica es más sencilla, en la mediolateral es más compleja, la cicatrización deficiente es infrecuente en la mediana y en la mediolateral es más frecuente, el dolor posoperatorio es mínimo en la mediana y es más frecuente en la mediolateral. El resultado anatómico es excelente en la mediana y deficiente en ocasiones en la mediolateral. La pérdida sanguínea es menor en la mediana que en la mayor, las dispareunias son infrecuentes en la mediana y en la mediolateral es ocasional. Y ustedes se preguntarán, pero si ya no se prefiere esa mediana y vemos que tiene tantos beneficios, ¿no? A comparación de la mediolateral, bueno, todo está mejor hasta que llegamos a la parte de la extensión del desgarro, ¿no? Que es frecuente en la mediana. Entonces, solamente por este ítem, que tiene una extensión del desgarro frecuente, va a significar que ésta se puede convertir en un desgarro de tercer grado o de cuarto grado, cuando afecta ya al esfinter del ano. Entonces, si bien es cierto, tiene estas ventajas, la extensión del desgarro como es más frecuente va a ser la que más va a importar al momento de elegir la mediolateral, que es la que ahora más se usa. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos los materiales. Se van a necesitar una caja de parto o equipo, tijera curva, una jeringa de 5cc, ampolla de lidocaina al 2%. Y aquí vamos a ver algunas fotos del procedimiento de la episiotomía mediolateral. Se tiene que cargar la jeringa primero con la ampolla de lidocaina al 2%, seguido se introduce el dedo índice y medio de la mano que preferiblemente no diestra entre la presentación fetal y el entroito vaginal. Esto se hace para poder proteger la presentación, como vemos en la foto. Luego hay que realizar la infiltración local del anestésico, abarcando las estructuras que serán comprometidas al realizar la episiotomía. Hay que administrar a medida que vamos cambiando el ángulo de esta sin retirar la... Se debe lograr que el anestésico sea distribuido de manera homogénea en cada uno de los tejidos para así lograr su efecto. Y una vez administrada la dosis, hay que retirar la jeringa y dejarla en una zona segura para su posterior eliminación. Y si es necesario, realizar una hemostasia con compresa. Esperar que se cumpla el tiempo de acción de la lidocaina infiltrada, que es de 1 a 3 minutos. Y en el momento que la cabeza fetal inicie su desprendimiento, hay que posicionar una de las ramas de la tijera entre los dedos y el introito vaginal y proceder a realizar un corte en un solo movimiento y que se aleje del centro en el ángulo de seguridad de 40 a 60 grados. Hay que recordar que mientras más alejada del centro de la incisión, hay menos probabilidad de generar un daño perineal grave, o sea, un desgarro de tercer y cuarto grado. Y bueno, ahora se tiene que suturar la episiotomía. A esto se le llama episiorrafia. Se usa más que nada catgut crómico generalmente, y se va a usar el punto de la bruja, que lo vamos a ver ahora. Primero, igual el material, el equipo, el catgut o algunos zambicril, la jeringa 5CC y también la ampolla de leocaína, que ya se usan. Se identifica la zona donde inicia la pérdida de continuidad de los tejidos en la mucosa vaginal, que es el vértice de la episiotomía, y se comienza poniendo un punto detrás del vértice. Hay que procurar sostener la aguja con la pinza anatómica para facilitar la visualización de esta entre los tejidos. La mucosa vaginal requiere puntos de afrontamiento, por lo tanto, la aguja no debe ser introducida con mucha profundidad. Ahora, hay que hacer el nudo cuadrado. Hay que asegurar la aguja para evitar accidentes cortopunzantes. Tomamos el extremo del hilo, asegurando que quede a un largo aproximado de 3 centímetros. El primer nudo se realiza con dos vueltas al hilo sobre la pinza o el portaagujas en el sentido de las agujas de reloj. Al llevar al centro, se deben cruzar las dos manos, como estamos viendo en la imagen. 3. Entonces, se deben cruzar las dos manos y debemos asegurar que este primer nudo siempre sea plano y pegado al tejido. El segundo nudo va a ser realizar una sola vuelta del hilo sobre la pinza o el portaagujas y realizar el nudo ya sin cruzar las manos. El tercer nudo, hay que realizar una sola vuelta también del hilo sobre las pinzas o el portaaguja en sentido de las agujas del reloj. Al llevar al centro, se deben cruzar las manos nuevamente. Y al utilizar la técnica de la sutura discontinua, hay que proceder a cortar el hilo siguiendo la longitud dejada en el extremo como guía. Continuamos la sutura de la mucosa vaginal, realizando el último punto de este tejido unos centímetros antes de llegar a las carúnculas y meniales. Continuamos la sutura del tejido muscular, luego el celular sucutáneo para finalizar con la piel. Y para finalizar la sutura en la piel, hay que iniciar colocando el primer punto después de las carúnculas y meniales. Entonces, así se termina de afrontar un tejido que rodea el introito vaginal. Y una vez finalizado, hay que revisar siempre con una compresa que no existan puntos tan grandes. Entonces, por último, hay que resaltar que no se debe abusar de esta episiotomía. Solamente con decir que es primeriza a toda gestante, no se le puede aplicar a todas. La episiotomía es restrictiva y solamente se debe usar en mujeres que al evaluarlas se puede constatar condiciones que van a ser adversas, como las que mencionamos al inicio. Gracias. Bien, continuando con la exposición, hablaré sobre las lesiones perineales o conocidas como de jarros. Entonces, el traumatismo perineal se produce espontáneamente con el parto vaginal o también puede ser secundario a una extensión de una episiotomía. Las siglas OASIS se refiere a los desgarros perineales severos en el parto que involucran los esfínteres anal externo y el interno. Será importante identificar, prevenir y tratar de forma adecuada y también oportuna los desgarros perineales para poder mejorar la calidad de vida y disminuir las complicaciones a corto y largo plazo en los pacientes que presenten ese tipo de traumatismos. Entonces, tenemos la clasificación de Sultán, que sigue siendo utilizada y aceptada por el Royal College de Obstetricia. Aportará un valor pronóstico en el desgarro. Como podemos ver en el cuadro, las lesiones de primer grado van a ser aquellas que solo van a comprometer la piel perineal. Por otro lado, las lesiones de segundo grado son las que van a comprometer la piel y además los músculos del perineal sin que haya lesión del esfínter. Las lesiones de tercer y cuarto grado son las denominadas OASIS y la de tercer grado se subdivide en tres clasificaciones, la 3A, la 3B y la 3C. La 3A compromete el esfínter externo, pero menos de un 50% de su grosor o de sus fibras. La 3B, hay una lesión del esfínter anal externo, pero compromete más de la mitad de su grosor o de sus fibras. Y la 3C, cuando ocurre ruptura del esfínter anal externo y el interno. La lesión de cuarto grado compromete el esfínter anal y además la mucosa rectal. Algo importante que se tiene que tener en cuenta es que existen lesiones dentro de estos cuatro grados que no van a ser clasificables, porque pueden existir lesión de la mucosa rectal con integridad del esfínter anal externo e interno. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí podemos visualizar en las imágenes lo expuesto. Lo que respecta en las repercusiones clínicas, podemos diferenciar la reparación de los esgarros de primer y segundo grado, que generalmente no suelen tener secuelas a largo plazo, a diferencia de los esgarros de tercer y cuarto grado, que van a representar el doble del riesgo que a medida que sea de mayor grado, de que tengamos incontinencia anal posterior. También es importante que en caso de que tengamos dudas con respecto al grado de esgarro, debemos optar siempre por la opción más grave. Entonces, para poder identificarlo correctamente, se debe seguir una sistemática de exploración y para esto es preciso que la paciente tenga una posición de litotomía, que es la de mejor exposición. Tener una buena fuente de luz, tener una analgesia adecuada. También es importante diagnosticar la existencia de una lesión que afecta al músculo elevador del ano. Mediante la valvación de las paredes laterales, se debe objetivar la solución de continuidad de sus fibras y la presencia de grasa entre ellas, que es el signo que mejor identifica su ruptura. Para la exploración perineal precisa, se recomienda realizar de forma sistemática un tacto rectal con el dedo índice y una palpación digital de la masa del esfínter entre el dedo alojado, entre el recto y el pulgar que va a explorar el periné. En esta exploración, el desplazamiento hacia el cuerpo del periné del dedo índice permite una mejor exposición de la zona lesionada y la identificación del desgarro del esfínter externo siempre es más fácil que la del interno, aunque hay ocasiones que el desgarro completo del esfínter externo puede retraerse y se debe localizar por su correcta su ruptura. Para esto va a ser útil recordar que el esfínter externo tiene un color rojizo, mientras que el interno tiene un color blanquecido. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como podemos ver en la imagen, no es tan fácil reconocer las lesiones en los distintos niveles de desgarro. En la primera imagen vemos un desgarro 3A en la cual está seccionado parcialmente el esfínter anal externo. En la segunda imagen hay una lesión de grado 3B porque está completamente seccionado el esfínter anal externo y en la 3C el cual está seccionado el esfínter anal interno y hay exposición de la mucosa anal. Se puede ver tomadas con las pinzas de Alice los extremos del esfínter anal externo. Y en esta última imagen vemos desgarro de grado 4 donde el dedo enguantado del examinador evidencia que hay una solución de continuidad en el esfínter anal interno y externo y también en la mucosa anal. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en la mayoría de las instituciones el catwood crómico ha sido reemplazado en gran medida por materiales sintéticos de absorción retardada ya que el uso de catwood crómico parece estar asociado con mayor malestar postparto. Las estructuras sintéticas absorbibles para la reparación perianal después del parto se asoció con menor dolor en los primeros 3 días postparto con menor necesidad de analgesia en los 3 días postparto menor de licencia etc. Entonces, en la tabla se ve una comparación entre las diferentes estructuras las ventajas de acuerdo a las fuerzas de tensión que ofrecen así como la absorción y la importancia de las características de los nudos que se va a aplicar en cada uno. Siguiente, por favor. Ahora, entonces ¿cómo reparar los desgarros? Tenemos los desgarros de primer y segundo grado en la sutura de cualquiera de ellos va a ser importante una buena iluminación y visualización del campo una anestesia adecuada así como los instrumentos quirúrgicos y suturas necesarias. En el caso de la sutura de la mucosa vaginal el material de sutura va a ser un bricril rápido 2.0 identificar el ángulo del desgarro el punto de anclaje de la sutura debe estar a un centímetro por encima de este ángulo y realizar una sutura continua desde el ángulo hasta el anillo y menial debe englobarse la mucosa vaginal y la fascia vaginorectal puede realizarse una sutura continua con puntos cruzados si se requiere hemostasia. En la sutura de músculos perianiales es importante diagnosticar la existencia de una lesión que afecte al músculo elevado del ano se objetiva que por la solución de continuidad de sus fibras y la presencia de grasa entre ellas la presencia de dicha grasa es el signo que mejor va a identificar su sutura entonces los cabos segmentados se suelen retraer por lo que la sutura va a ser difícil pueden buscarse los cabos mediante pinzas atraumáticas como es tipo Foester o Alice e intentar unirse mediante puntos sueltos entonces al reconstruir el músculo elevador del ano el tejido muscular queda superpuesto de nuevo sobre la grasa y si no se localizan los extremos la sutura puede no ser posible y no se recomienda dar puntos a ciegas y bueno se recomienda registrar la sospecha de lesión en el informe de partos en el caso de la sutura de la piel debe quedar correctamente aproximada pero sin tensión ya que la sutura de la piel puede aumentar evitar la incidencia de dolor perineal en los dos primeros meses por parto por ese motivo se van a aceptar dos opciones que sería la sutura continua subcutánea intradérmica con el Bicryl Rapid 2.0 o 3.0 sin suturar directamente la piel y puntos sueltos en piel de Bicryl Rapid de 2.0 o 3.0 evitando la tensión de los mismos siguiente por favor entonces ahí podemos visualizar una tabla donde se va a considerar lesiones contaminadas ya los desgarros de 3 y grado 4 por lo que antes de iniciar su reparación se debe asegurar un campo quirúrgico limpio y con medidas de asepsia adecuadas realizando lavado si es necesario conseguir una buena relajación y analgesia de la zona para poder suturar correctamente y administrar una profilaxis antibiótica dosis única de cefalosporina de segundo o tercera generación endovenoso o intramuscular antes de suturar por ejemplo las extracciones de un gramo en pacientes alérgicas a petalactámicos administrar una dosis de gentamicina 240 miligramos endovenoso más metronidazol de 500 miligramos endovenoso según el grado de desgarro esta pauta se va a completar con un tratamiento antibiótico más prolongado durante el ingreso o tras el alta entonces para las suturas de lesiones del esfínter se va a poner de sala de partos de un kit específico con todo el instrumental necesario para su reparación y la valoración y reparación de lesiones de grado 3 o 4 será realizada por un médico con participación activa del miembro entrenado más un superior del equipo de guarda entonces en los desgarros de tercer grado el esfínter externo va a estar formado por fibras de musculatura estriada con morfología circular alrededor del esfínter interno puede no ser visible si se ha producido retracción lateral tras la sección las fibras del esfínter externo suelen estar retraídas hacia los lados si no se accede correctamente a sus extremos debe disecarse el tejido con tijeras mepsambum hasta conseguir extremos de fibras musculares de suficiente tamaño para poder asegurar una correcta reconstrucción los fijadores ALIS pueden ser de ayuda para identificar y aislar los extremos el esfínter interno se va a identificar como se mencionó con una banda fibrosa blanquecina entre la mucosa rectal y el esfínter externo y estas fibras van a ser responsables del 75% del tono anal que va a mantener la continencia su reparación solo es posible inmediatamente tras el parto porque la reparación en un segundo tiempo quirúrgico va a ser difícil por extremos que van a estar retraídos y atrópicos siguiente diapositiva por favor entonces la técnica de reparación empleada en el caso del esfínter interno cuando se identifica la lesión del esfínter interno se va a suturar con la técnica en-to-en y en algunas guías van a recomendar también puntos sueltos de PDS30 o BICIL20 convencional el esfínter externo se puede usar dos técnicas de sutura con resultados equivalentes el overlap o bien también el end-to-end utilizando hilo monofilamento PS30 o BICIL20 convencional para la sutura y en lesiones de tipo 3A la técnica de lesión sería el end-to-end aunque los hilos del monofilamento PDS tienen menor riesgo teórico de infección no parece haber diferencias entre los ambos tipos de sutura los monofilamentos son de lenta absorción así que en puntos superficiales se recomienda dejar los cabos muy cortos y el nudo lo más profundo posible para poder evitar la extrusión de la sutura a la superficie de la piel y en los desgarros de cuarto grado su reparación debe realizarse mediante una sutura continua o puntos sueltos utilizando el BICIL30 convencional no rápido si se utiliza una sutura continua se debe evitar penetrar en toda la profundidad de la mucosa sin alcanzar la luz del canal anal para tratar de evitar la aparición de fístulas rectovaginales en caso de realizar los puntos sueltos el nudo debe quedar hacia la luz intestinal para minimizar el riesgo de fístulización siguiente por favor doctora y compañeros buenas tardes siguiendo con la exposición voy a hablar sobre el parto instrumental bien en cuanto al parto instrumental vaginal se va a basar en esta aplicación de los diferentes instrumentos que bien pueden ser el forceps espátulas y ventosas de los cuales se va a hablar más adelante estos instrumentos se van a utilizar a nivel de la cabeza fetal para poder extraerla mediante la tracción que es una fuerza para poder sacar el feto y también se puede utilizar para poder ampliar el canal de parto el objetivo de la utilización de este instrumental va a ser imitar las condiciones de un parto vaginal espontáneo también para poder producir menor morbilidad materna y también menor morbilidad neonatal en cuanto a las condiciones necesarias que vamos a tener para la instrumentación de un parto vaginal que estas condiciones se deben cumplir sí o sí para poder realizar el parto con los instrumentos va a ser la dilatación completa una dilatación de 10 centímetros también que las bolsas del saco amniótico se encuentren rotas también se precisa un diagnóstico sobre la presentación también sobre la variedad de la posición y las actitudes fetales es por ello que se puede recomendar la utilización de una ecografía intraparto antes de colocar el instrumento que bien puede ser el force de las espátulas o las ventosas también como mínimo se necesita que la cabeza fetal se encuentre por lo menos a nivel del tercer plano de Hodge también se debe descartar algún signo de desproporción cefalopélvica que puede impedir la salida de la cabeza fetal por el canal del parto también se debe realizar una anestesia materna adecuada en el cual se puede reducir el dolor que puede producir el parto y en algunos casos se recomienda el uso de la episiotomía este 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 recurso va a ser limitado o individualizado de acuerdo al tipo de paciente lo que se va a recomendar es una un corte medio lateral para poder evitar desgarros a nivel del esfínter anal pero esto es principalmente de acuerdo a la condición de cada paciente no es algo que sí o sí se deba hacer siguiente por favor bien en cuanto a las contraindicaciones sobre el parto instrumental la primera es que no se cumplan todas las condiciones anteriormente necesarias en la anterior diapositiva y que a nivel del feto presente enfermedades óseas desmineralizantes que puedan producir algún tipo de ruptura cuando se puedan aplicar este tipo de instrumentos a nivel de la cabeza fetal para poder realizar la tracción de este mismo en cuanto a las indicaciones de la instrumentación del parto vamos a tener diferentes intereses interés fetal y los intereses maternos en cuanto al interés fetal se va a realizar este tipo de parto con instrumento cuando existe un riesgo de pérdida del bienestar fetal y se quiera realizar el parto de una forma un poco más rápida y no que sea tan prolongado en cuanto a la clase del interés materno se debe tener en cuenta también que hay madres que de repente presentan un trabajo de parto bueno la segunda fase del trabajo de parto se encuentra prolongada y no es recomendable en este tipo de pacientes que siga prolongándose mucho más es por eso que se puede indicar el uso de instrumentos ¿no? madres que tengan enfermedades cardiovasculares también que tengan malformaciones vasculares cerebrales también en madres que presentan de repente enfermedades neuromusculares como la amestinia gravis que impiden una buena contracción también en el caso de agotamiento materno por el excesivo los excesivos pujos que realiza la madre la excesiva fuerza que está utilizando la energía entonces esto produce un agotamiento entonces el feto no puede salir y puede ser indicado el uso de instrumentación para poder ayudar al parto también la analgesia excesiva puede producir disminución de las contracciones uterinas y también se puede utilizar instrumentos para poder ayudar al feto en el caso también del estancamiento expulsivo cuando existe un agotamiento también de las contracciones y se necesite un instrumental para poder ayudar al feto a salir siguiente por favor bien en cuanto al primer instrumento que se utiliza en la ayuda del parto vaginal podemos tener al forceps el forceps va a estar conformado por dos ramas independientes las cuales van a constar de tres partes la parte superior que es la cuchara la articulación que es la unión con su otra rama y un mango donde se va a realizar la prensión del especialista en cuanto a las cucharas estas van a ser de forma cóncava esta forma cóncava va a permitir que esta cuchara se pueda adaptar a la cabeza fetal y van a tener agujeros fenestraciones que esto va a permitir aligerar este instrumento y también va a mejorar la prensión de la cabeza fetal en cuanto a la parte de la articulación esta bien puede ser fija o móvil y el mango es donde se van a colocar las manos para realizar la fuerza de tracción o rotaciones en cuanto a los tipos de forceps el principal que se utiliza es el de Kielan que es un tipo de forceps con una articulación móvil también podemos tener el forceps de Simpson el de Elliot el de Tamer pero en este caso el que más se usa es el de Kielan en cuanto al procedimiento con la utilización del forceps para un parto instrumentado en primer lugar tenemos la aplicación de forceps en el espacio la introducción de las ramas del forceps las dos ramas la articulación de estas ramas cuando se presenta una articulación móvil la verificación de la toma de la cabeza fetal rotación si es que se requiere utilizar este movimiento y principalmente la tracción para poder sacar la cabeza fetal y posteriormente el retiro del forceps siguiente por favor en cuanto al primer paso que es la presentación de las ramas en el espacio se va a colocar el forceps en relación con el periné de la madre en la misma posición en que quedará una vez aplicado en función de las diferentes posiciones del polo cefálico fetal entonces en este tipo o en el inicio de la presentación de las ramas del espacio va a ser importante conocer la posición de la presentación de la cabeza fetal y así se van a colocar las ramas del forceps y se va a desarticular el forceps para poder iniciar la colocación de estos de este instrumento dentro de la pelvis como se puede observar en la primera imagen podemos observar las diferentes tipos de presentaciones de las como la occipito ilíaca anterior la occipito ilíaca transversa la occipito sacra la occipito púbica entonces esto va a depender de la ubicación de la fontanela posterior y en este caso cuando se observa esta la posición se va a colocar en este espacio como una forma de referencia para poder saber cómo se van a colocar los forceps luego el siguiente paso que es la introducción de las ramas estas se van a desarticular y se va a colocar una individualmente y estas se van a colocar con suavidad en la parte superior entonces se va a manejar el instrumento con una mano se va a 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 y en este caso cuando ya están colocadas se van a articular Y lo que se va a buscar con las cucharas es la toma de la cabeza fetal. Esta toma de la cabeza fetal debe ser equidistante a la sutura sagital y debe estar tomada a nivel de la zona parietomalar para evitar lesiones a nivel de los nervios, como puede ser el nervio facial o incluso si es que el forceps por una mala indicación o un mal colocamiento puede prensar a nivel del cuello, puede producir lesiones a nivel cervicales o a nivel también del inicio del plexo brachial. Bien, acá en esta imagen superior se puede observar cómo la sutura sagital es perpendicular a las cucharas que se utiliza a nivel de la zona parietomalar. La fontanela posterior en este caso se encuentra cerca al pubis y en este caso se observa la colocación de la primera rama en la parte izquierda y luego la colocación de la segunda rama ya articulada en la parte derecha. Una vez colocada ya se puede realizar, en caso de que se encuentre la parte de la fontanela posterior ya a nivel del pubis, solo se realiza la tracción, pero si en caso se encuentra en otra ubicación como puede ser la occipito ilíaca anterior derecha o izquierda, entonces tenemos que realizar la rotación. En el caso de la rotación se va a realizar una vez que el instrumento ya se encuentra articulado y lo que se va a buscar es que en la fontanela posterior llegue a nivel del pubis, entonces en el caso de la rotación pueden ser incluso de 45 hasta 90 grados, por ejemplo 45 es cuando se encuentra la fontanela posterior a nivel de forma oblicua y cuando se encuentra de forma transversa el giro debe ser de hasta 90 grados para poder llegar hasta el nivel de la pubis como referencia y en cuanto al grado de rotación, mientras mayor sea el giro, los grados, puede haber mayor número de lesiones. Siguiente, por favor. Bien, una vez realizado la rotación podemos realizar ahora la tracción que es la fuerza que se va a utilizar para poder sacar la cabeza y vamos a realizar una compresión que esta compresión debe minimizarse, entonces no se debe apretar de forma muy fuerte los mangos, entonces lo que vamos a realizar es un sostenimiento de la cabeza y vamos a, con la mano dominante, jalar en función del eje pelviano, dirigir la cabeza a extensión para poder sacarla y esto debe estar seguido de las contracciones uterinas y también del esfuerzo voluntario de la madre si es que puede pujar. También la tracción debe ser perpendicular al plano de la pelvis a nivel del diámetro piparietal y también cuando la vulva empieza a distenderse se puede realizar una episiotomía de forma temprana, en este caso una medio lateral, para poder evitar las aceraciones con el instrumento. Entonces se continúa la tracción siguiendo la curvatura del eje de la pelvis hasta elevarse a 45 grados por encima de la horizontal. Como se observa esa línea azul es el eje horizontal y se puede elevar 45 grados por encima de este eje horizontal. Por encima de estos 45 grados, por encima de la línea horizontal podemos tener daños o desgarros a nivel del canal del parto, ¿no? Bien, en cuanto al retiro del instrumento, después de que la cabeza se ha distendido bien o ha distendido bien la vulva, se puede concluir el parto retirando el forceps en forma inversa como se colocaron las ramas y se concluye el parto, ¿no? Es importante el retiro previo a la expulsión completa de la cabeza, ya que el grosor de las cucharas puede incrementar la distensión de la vulva y esto puede aumentar la posibilidad también de las aceraciones o la necesidad de una episiotomía mucho más amplia si es que se realizó previamente. En cuanto a las complicaciones que podemos llegar a tener con el uso del forceps, podemos tener complicaciones maternas a nivel del canal del parto, desgarros y también disfunción urinaria o anal. A nivel del feto, podemos tener parálisis del nervio facial, fracturas craneales con depresión ósea. Siguiente. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre lo que es las ventosas. Las indicaciones para la ventosa va a ser similar a la de los otros instrumentos. Además, para elegir a la ventosa por encima de otro instrumento, hay que tener en cuenta que la ventosa es un instrumento evidentemente tractor y que no es tan pensado para la rotación. Pero aún así, puede facilitar lo que es la autorotación. Según teoría, las ventosas se deben colocar en el tercer o cuarto plano de hoja. Pero con la suficiente experiencia y en determinadas situaciones, se puede colocar la ventosa en planos todavía más altos. De hecho, en esas presentaciones más altas, en las que el force o las espátulas están contraindicadas por riesgo de lesión al canal de parto, la ventosa será el instrumento más indicado. En cuanto a las contraindicaciones, también van a ser aplicables las de cualquier parto instrumental. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que no se debe colocar una ventosa en fetos menores de 34 semanas, ya que hay un mayor riesgo de generar un cefalematoma, una hemorragia intracaneal o una hemorragia subgaleal. Otras contraindicaciones relativas que son específicas de la ventosa es en el caso de haber hecho una microtoma de sangre de la calota fetal, o que se haya hecho múltiples intentos para colocar un electrodo interno, porque puede aumentar el riesgo de lesiones en el cuero cabelludo al colocar la ventosa. Siguiente diapositiva, por favor. La ventosa consta de tres partes fundamentales. Primero está la campana o casoleta, que puede ser metálica o de plástico, y esta última a su vez puede ser rígida o flexible. Luego tenemos lo que es el sistema de tracción y un dispositivo de vacío. Van a existir múltiples modelos de ventosas comercializados. En general difieren en el tipo de copa extractora y en el modo en el que se realiza el vacío, que puede ser automático o manual. En cuanto a la casoleta, puede ser o blanda o rígida, y en general las que son blandas van a tener una forma de campana, y las que son rígidas tienen una forma tipo champiñón. Hay que destacar que inicialmente las copas rígidas eran metálicas, pero en la actualidad han sido sustituidas casi por completo por los materiales de plástico. Si se compara lo que es una rígida frente a una blanda, se puede observar que la rígida tiene una menor tasa de fracaso frente a la blanda, con un 10% de fracaso frente a un 15%. Pero por su parte, la blanda tiene menos tasa de lesión en el cuero cabelludo del feto. En cuanto a la forma, parece que la forma de hongo de las rígidas hace que la fuerza tractora sea mucho mayor que las de las blandas que hacen forma de campana. Por otro lado, las ventosas con el vacío manual pueden generar este vacío tan rápido como el personal de salud desee. En cambio, el dispositivo que tiene un vacío automático o eléctrico va a necesitar de dos a tres minutos para generar el vacío. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la colocación, el punto óptimo en el que debemos colocar la ventosa es en teoría siempre el mismo, pero puede variar en función de variables como el asinclitismo o la presencia de caputo. Antes que todo, se debe asesorar que la vejiga esté vacía, bien sea por micción espontánea o por sondaje vesical. En caso de no contar con lo que es la analgesia regional, el instrumento que se debe utilizar va a ser la ventosa. Es verdad que es preferible utilizarla en pacientes que ya tengan puesta la epidural, pero en caso de que se necesite aplicar un instrumento en mujeres que no cuentan con esta, el mejor instrumento va a ser la ventosa. Bueno, se debe localizar el punto en el que vamos a colocar la ventosa, que se va a conocer como el punto de flexión. Este punto se va a localizar entre 2 a 3 centímetros por delante de la fontanela posterior. Como referencia, podemos tener en cuenta que el borde de la casoleta deberá estar en contacto justo con el inicio de la fontanela posterior. Antes de colocar la casoleta, se puede secar un poco la cabeza del peto y poner lubricante alrededor de la casoleta para facilitar su inserción. Aunque el punto de flexión es un punto relativamente exacto, pero puede haber circunstancias en las que vamos a tener que variar ligeramente el sitio en el que debemos colocar la ventosa, como se mencionó hace unos momentos. Antes de la aplicación del vacío, es imprescindible comprobar que ningún tejido materno se haya colado entre lo que es la ventosa y la cabeza fetal. Una vez comprobado esto, se realizará un pequeño vacío de unos 150 milímetros de mercurio y se vuelve a comprobar la ausencia de tejido entre la casoleta y la cabeza del feto. Nuevamente comprobado esto, ahora sí se realizará lo que es el vacío por completo. En la actualidad, la recomendación es que se realice el vacío en un periodo corto de entre uno y dos minutos se considera suficiente. Se recomiendan además que la presión de vacío esté entre los 450 y 600 milímetros de mercurio, ya que si es menor a esto, hay una mayor tasa de fracaso. Y si es mayor, se corre el riesgo de producir las líneas fetales. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la tracción, es importante que se realice junto con el pujo, coincidiendo con las contracciones. Aunque la fuerza aplicada se recomienda que se sitúe entre los 10 y 15 kilogramos de fuerza, la realidad es que la mayoría de los dispositivos no cuenta con medidores de fuerza y por tanto será el médico que determine la fuerza que se debe aplicar. Lo que sí es recomendable es que la fuerza que se aplique de una forma progresiva a lo largo del procedimiento para evitar que se pierda el vacío y se suelte la casoleta. Además, se debe mantener una ligera tracción entre contracciones. Durante el procedimiento tendremos que utilizar ambas manos. Con la dominante se tira el dispositivo y con la no dominante se monitoriza el descenso de la presentación. Durante las tracciones es importante que el cordón del dispositivo esté de manera perpendicular a la casuela ya que los movimientos de vaivén o las tracciones angulares aumentan la probabilidad de que se suelte la casoleta. En cuanto a la dirección, esta debe seguir el eje de la curva pélvica con la intención de guiar el vértice fetal a través del canal del parque. Inicialmente la tracción será prácticamente hacia abajo con un ángulo más pronunciado cuanto más alta se encuentre. Descendiendo el ángulo se va haciendo menos pronunciado. En el último momento que se produce la deflexión se irá acompañando al vértice fetal. iremos corriendo el ángulo y ya al finalizar las tracciones estas serán incluso en un ángulo de 45 respecto a una línea horizontal. Es importante que mediante las tracciones se controle la velocidad de la deflexión y que incluso con la mano no dominante se protege el periné para minimizar el riesgo de desgarros. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuándo van a donar la técnica? Pues se desconoce un tiempo preciso. Pero en general se recomienda no superar los 20 o 30 minutos de procedimiento o los 4 o 6 tandas de pujo. Además, aunque en general no se recomienda utilizar más de un instrumental en el mismo parto, en el caso de la ventosa que se haya soltado en las primeras tracciones se puede reconsiderar el instrumento. Las complicaciones son similares a las de cualquier otro instrumental. En las maternas, por un lado positivo, estas cuentan con una menor tasa de desgarro frente a los fórceps. Y en las fetales, dentro de las complicaciones están las abrasiones y las eraciones de cuello cabelludo, los cefaloematomas, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Pasando a hablar de las espátulas, esto es un instrumento inventado alrededor de 1950 por un ginecólogo francés con el mismo nombre, que son las espátulas de Thierry. Se buscó crear un instrumento similar al forces, pero que fuese menos lesivo con el feto. Y para ello se inventó este instrumento en el que no va a haber una articulación. Y por tanto, la fuerza que se ejerce sobre la cabeza fetal es menor. En cuanto a las indicaciones, van a ser las mismas que en cualquier otro parte instrumental. Y nos vamos a decidir por las espátulas de Thierry, ya que es un instrumento menos lesivo con el que el feto va a tener mayor protección. Y se va a recomendar en fetos prematuros cuando tenemos un parto de menos de 34 semanas. Cabe señalar que este no es un instrumento ni rotador ni tractor, sino que simplemente amplía el canal de parto. Esto quiere decir que la mayoría de veces que se coloque este instrumento será la posición occipitopúbica o occipitosacra. Estas espátulas van a contar con dos palancas independientes, metálicas, y cada palanca tiene dos partes, que es la empuñadura y lo que es ya la cuchara. En cuanto a la colocación, primero se debe asegurar de igual manera que la vejiga esté vacía y que a la hora de utilizarlas la paciente cuente con lo que es una analgesia regional con la pirudal. En general se colocan de manera similar que los forceps. Cabe señalar que es importante que esta colocación sea suave y fluida y tener en cuenta que si es necesario hacer fuerza, se debe de desistir en la utilización de este instrumento. Para la extracción del feto se aplicará una fuerza de forma paralela hacia los lados de la vagina, hacia las caras laterales de esta. Esta fuerza se va a hacer durante el pujo materno. Es importante que no se abran los mangos de estas espátulas, porque si abrimos los mangos, la punta de esta se va a cerrar y va a ser fácil que genere una lesión en el cuello de feto. Por lo tanto, es importante recordar que la presión tiene que ser en paralelo. Siguiente diapositiva, por favor. Se debe abandonar este procedimiento cuando la colocación no sea posible o cuando no se consiga un deceso de presentación o la no evolución favorable del parto. En general se debe abandonar el procedimiento cuando no se consigue la extracción fetal después de 15 a 20 minutos tal la inserción de las ramas de la espátula o tres tandas de pujos maternos. Y las complicaciones más frecuentes, en las maternas está el desgarro perineal y en las fetales las parálisis de prexobraquial, hematomas, erosiones, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. En general, con los partos instrumentados, para el caso de la técnica, tenemos que considerar el abandono de la instrumentación cuando encontremos dificultad para la aplicación del instrumento, cuando no hay un descenso de la presentación fetal o la tracción durante la contracción, cuando no se produzca la resolución del parto en 10 minutos si es con forces o 20 si se usa el vacuo, cuando no se consiga la extracción fetal tras tres tracciones con forceps o cinco con vacuo, cuando se haya escapado más de tres veces la campana de la ventosa y en todos los casos de instrumentación fallida se debe realizar lo que es la revisión del canal de parto. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de cesárea. La cesárea es una intervención quirúrgica que consiste en la extracción del feto por vía abdominal a través de una incisión en el útero. En sus inicios fue indicada cuando el parto por vía vaginal era imposible y con el fin último de proteger la vida de la madre, aun cuando su mortalidad era cercana al 100%. En la medida que su humor y mortalidad ha disminuido, sus indicaciones también han aumentado, tanto en el manejo de patología materna así como fetal. En la actualidad es aceptada su realización a solicitud de la paciente, factor que ha sido relevante en el aumento de su incidencia. El origen del procedimiento, así como su nombre, no son del todo conocidos, apareciendo los primeros reportes en el siglo XV y después de Cristo. La introducción de fármacos anestésicos en el siglo XIX, la aseptización de la piel, el cierre de la pared uterina y la aparición de antibióticos, entre otros, son los grandes avances que han logrado disminuir de manera considerable los riesgos de morbilidad y mortalidad propios de esta operación. El término cesárea es atribuido a distintas versiones. Se dice que Julio César habría nacido por cesárea, sin embargo, la historia relata que su madre estaba viva cuando fue emperador, por lo que esta versión se hace más improbable. Otra también proviene de una ley romana, denominada Ley César, la que obligaba a cortar el abdomen y extraer el feto de toda mujer embarazada fallecida. Y por último, se argumenta que el verbo latino caedare simplemente se haya adaptado al nacimiento de un niño mediante un corte. La tasa de partos por cesárea ha aumentado considerablemente en todo el mundo durante los últimos 50 años, alcanzando en la actualidad cifras del 30% o incluso del 50%, en comparación con un 5% en los años 60. Esta tasa es muy variable entre distintos países e incluso entre distintas regiones, así como entre diferentes centros médicos en una determinada región o ciudad. Esto sugiere algún nivel de responsabilidad ante la ausencia de normativas definidas en los sistemas de salud de la mayoría de los países. En efecto, su aumento no ha sido relacionado con una clara disminución de la morbi-mortalidad materna o neonatal. En el siguiente gráfico podemos observar los países con una mayor tasa de cesáreas del mundo para el año 2023. Como vemos, República Dominicana, Brasil y Egipto ocupan los tres primeros lugares. Y cabe recalcar que, de acuerdo con la OMS, la tasa ideal debería oscilar entre el 10 y el 15%. El aumento de la tasa de inducciones o ingreso a la maternidad en etapas precoces del trabajo de parto también han sido asociadas a una mayor tasa de cesáreas. La monitorización fetal intraparto con el registro electrónico de la frecuencia cardíaca fetal también ha sido asociada con un incremento en la tasa de cesáreas, pero sin un claro beneficio en los resultados perinatales. Ahora, las causas más frecuentes de cesáreas las podemos ver en esta tabla, que están ordenadas según tipo de indicación. En cuanto a materna, es cuando anteriormente se ha operado por cesárea, una hemorragia anteparto, un tumor previo o cáncer cérvico-uterino. En las fetales tenemos anomalía de presentación o posición, monitorización intraparto no tranquilizadora, anomalía fetal y prolapso del cordón. En esta otra tabla tenemos las causas de cesárea en Latinoamérica según su frecuencia. Las más comunes son la distocia, falta de progreso de trabajo de parto, monitoreo fetal alterado, una cesárea previa, otras complicaciones de embarazo no especificadas y las anomalías de presentación. En cuanto a las indicaciones, aunque las tasas de demor y mortalidad de la cesárea son bajas, estas van a resultar más altas que las del parto normal, marginal. Por lo tanto, la cesárea debe realizarse solo cuando es más segura para la mujer o el feto que el parto. Las indicaciones específicas más comunes para la cesárea son cesárea previa, trabajo de parto prolongado, distocia fetal, en especial cuando se tiene una presentación podálica, frecuencia cardíaca fetal no reactiva, que requiere de extracción rápida, sangrado excesivo, que podría indicar desprendimiento prematuro de placenta y placenta previa. Muchas mujeres solicitan la cesárea lectiva. El razonamiento para este pedido incluye el daño al suelo de la pelvis y las complicaciones fetales graves intraparto. Sin embargo, su uso es controvertido y hay muy pocos datos que apoyan y exigen un debate entre la mujer y el médico, ya que el análisis debe incluir los riesgos inmediatos y los planes reproductivos a largo plazo, por ejemplo, cuántos niños la madre desea tener. Muchas cesáreas se realizan en mujeres con cesáreas previas porque en ellas el parto vaginal aumenta el riesgo de rotura uterina. Sin embargo, el riesgo de rotura con un parto es solo de alrededor del 1%. El nacimiento vaginal es exitoso en alrededor del 60-80% de las mujeres con una sola cesárea previa y debe ofrecerse a aquellas que tuvieron una sola cesárea anterior por una incisión transversa uterina baja. El éxito del parto vaginal después de una cesárea previa depende de la indicación para dicha cesárea. Respecto a la anestesia, tenemos que saber que las más utilizadas son la anestesia regional epidural combinada o también la espinal. Los factores que deciden una u otra van a depender en gran parte de las políticas del centro, también de la preferencia de los operadores. La anestesia general se utiliza cuando la situación clínica no permite el uso de la analgesia regional, ya sea por extrema urgencia o condiciones médicas de la paciente, como por ejemplo, trastornos de la coagulación o también dificultad de acceso a los espacios intervertebrales. En cuanto a la técnica, tenemos en primer lugar la perotomía de Pan-Estiel, que se realiza una incisión transversa de 10 a 12 centímetros de longitud por sobre el pubis. También sección del celular subcutáneo y aponeurosis, también en forma transversa. Disección del plano muscular subaponeurótico partiendo por la línea media, teniendo especial cuidado con la hemostasia de los vasos perforantes. Luego se separan en sentido vertical los rectos abdominales. Basta identificar lo que es el peritoneo parietal y se penetra a la cavidad peritoneal identificándose la zona del segmento uterino. Luego tenemos la histerotomía, donde la incisión uterina más frecuente utilizada es la transversa baja, o de Kerr, que tiene dentro de sus ventajas una menor pérdida de sangre, así como un menor riesgo de ruptura en embarazos posteriores. Se identifica el segmento uterino, se abre transversalmente el peritoneo visceral y se desciende la vejiga. La incisión uterina se realiza de manera transversa y arciforme para evitar la lesión de los vasos de ligamento ancho. Una vez expuesto, el amnio se secciona y se procede con la extracción fetal, siendo las maniobras de extracción dependientes del tipo de presentación. Existe una recomendación de postergar la ligadura del cordón por lo menos 30 segundos con fin de optimizar niveles hematológicos en el neonato. Esto no procede frente a emergencias en la condición de la madre y el recién nacido. Ahora, el alumbramiento manual no ha mostrado beneficio en comparación con el alumbramiento espontáneo. Cuando se extrae la placenta, se realiza una revisión instrumental y manual con el fin de reducir el riesgo de retención de restos ovulares y completado el alumbramiento y revisión, habitualmente se administra oxitocina o similar según el protocolo local a fin de favorecer la retracción uterina. En cuanto a la histerorrafia, se han propuesto múltiples técnicas para el cierre de la pared uterina y la técnica más frecuente es la sutura continua en uno o dos planos corridos con vuelta atrás. También se puede realizar una sutura con puntos separados imaginantes y el material de sutura puede ser catwood crómico o bicril en número cero o número uno. El cierre del peritoneo visceral es un tiempo que puede o no realizarse. Si se realiza, se utiliza una sutura corrida con puntos o con puntos separados con material reabsorbible. Al concluir la histerorrafia, debe ejecutarse una revisión cuidadosa de la hemostasia, así como de los anexos, recuento de agujas y compresas y por último un lavado prolijo de la cavidad pelviana. Luego tenemos el cierre del plano celular y piel. Se realiza hemostasia y cierre del tejido celular subcutáneo con una sutura corrida o puntos separados con material reabsorbible número cero. La piel puede afrontarse con sutura subdérmica o con puntos separados y si se utiliza un material no reabsorbible debe retirarse los 7 a 10 días posterior a la operación. En el postoperatorio se debe tener un control de los signos vitales cada una hora las primeras 4 horas, control del sangrado y contractilidad uterina, control de la diuresis y medición espontánea. También oxitocínicos, analgesia, dieta líquida, profilaxis antibiótica es como la cefalocina un gramo endovenoso o la ampicilina un gramo endovenoso. También la deambulación debe ser precoz y el retiro de puntos de sutura a los 7 a 10 días. Las complicaciones después de la cesárea pueden ser inmediatas, inmediatas o tardías. En las inmediatas encontramos las hemorragias, hematomas, lesiones en vejiga, ureter e intestino. En las mediatas la peritonitis, infección puerperial urinaria o respiratoria, anemia y retención de restos placentarios o membrana. También de licencia de la histerorrafia, la sutura, oclusión intestinal y eventraciones. Y en las complicaciones tardías encontramos procesos adherenciales, ruptura uterina en embarazos subsecuentes y por último las fístulas. Y bueno, eso sería todo respecto a nuestra exposición. Muchas gracias. Bien, entonces hemos revisado dos temas que también se han revisado en parte en lo que ha sido la práctica de hoy día. Importante, importante saber ciertas maniobras que ya no se realizan como mencionaron al inicio, ¿no? Por ejemplo, el Christeller. El Christeller es una maniobra que está contraindicada ya porque muchas veces lo que ha ocasionado ha sido ruptura uterina o alguna alteración en lo que es la salud fetal. Además, el parto cuando no hay una evaluación adecuada, muchas veces no sea previsto el tamaño fetal, es probable que demore en descender y haciendo una re-evaluación oportuna es posible cambiar la vía, ¿no? Cambiar la vía del parto. Pero todo tiene sus indicaciones, todo tiene su momento de hacer que de hecho siempre es en función de la madre y del bebé. En cuanto a parte de lo que es la instrumentación, eso está en función más que todo ya de la zona, ¿no? De el lugar de donde se realizan las atenciones. Hay controversia con el uso de ciertas partes por, digamos, los daños que pueden encontrarse con los en el caso de una instrumentación. Pero, como les repito, todo está en función de dónde se realiza la atención del parto. Bien, si hubiera alguna pregunta para sus compañeros. Doctora, disculpe, tengo una pregunta. A ver. ¿En qué consisten los masajes perineales? A ver, por ahí alguien mencionó masajes perineales de los ponentes. No, doctora, ¿le puedo responder? Claro. Bueno, los masajes perineales son medidas preventivas que se van a realizar en las gestantes y van a tener la finalidad de proteger el periné por el posible traumatismo durante el parto, ¿no? Además, también ayudan a la sensación del estiramiento que, o sea, lo van a, como es como una práctica, algo así, ayuda a relajar también durante el parto y por ende va a reducir el dolor perineal postparto. Va a ayudar también en la episiotomía. Bueno, particularmente he visto cierta dificultad para los masajes perineales. Acuérdense que la madre, o sea, la gestante está con dolor, está con incomodidad. Entonces, lo que menos quiere es ese tipo de acción sobre la zona perineal porque la zona perineal, aparte, si está muy adelgazada, si la mujer ha tenido por allí algún tipo de inflamación, vulvovaginitis o vaginitis a repetición, esa mucosa no está del todo indemne, y en el embarazo los fluidos también aumentan, de tal manera que esa práctica a veces no beneficia mayormente a la realización de una episiotomía, por ejemplo, porque el tejido adelgazado va a ser más propenso a desgarrarse. Entonces, siempre hay que tener cuidado con ese tipo de acción. Como les repito, cuando he visto ese masaje perineal ha acondicionado un proceso inflamatorio justamente en la zona donde se va a hacer la sutura. Eso es lo que yo he visto, ¿no? Entonces, mi percepción no es muy bueno por todo lo que les he mencionado, pero ustedes se van a dar cuenta también en qué circunstancias es posible hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Debo hacer una pregunta. Sí. La compañera mencionó sobre el nudo de brujo. Eso creo que lo aplicaba en la fisiografía. No sé si puede explicar un poquito mejor. La compañera mencionó sobre la fisiografía y la práctica del nudo de la bruja. El punto un punto de la bruja dijo, ¿no? Ajá, sí, no sé. A ver si lo puede explicar mejor para que su compañero se entienda. ¿Se me escucha, doctora? Sí, ahorita, recién. Bueno, de lo que había leído es como un punto que se inicia por detrás del vértice de la vagina, así como lo había explicado, es como un punto de anclaje que tiene una sutura continua y cruzada, ¿no? con las manos que había puesto en las imágenes. Doctora, disculpe, perdón que la interrumpa la compañera, pero justo cuando estaba terminada la pregunta parece que me han expulsado de la reunión. ¿Estás en la reunión? Porque estamos escuchándote. Sí, doctora, me están escuchando porque me acabo de conectar. A mí me acaban de expulsar de la reunión y me acabo de conectar. ¿Estás presente ahora? Creo que haya sido voluntario porque, pero no, no creo, no creo, no creo ese comportamiento, ¿no? Es la segunda vez que pasa, doctora, en la segunda reunión, en la primera reunión también me comenzaron a expulsar. Bueno, este, sería bueno que conversen ustedes para evitar ese tipo o averiguar por qué es que está ocurriendo eso y de dónde viene. No es correcto, ¿no? De jóvenes universitarios que estén en esa situación. No, sí, igual esto está quedando grabado y voy a hablar con el doctor Tello para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, Brian. Sí, doctora. Sigamos mejor ya para evitar digamos cosas extra curriculares por llamarlo de una manera. Bueno, te explico. El punto ese que ha mencionado le llaman el punto de la bruja, el punto diferente de la vieja, en sí, varias cosas, ¿no? Es un punto imagínate el último punto cruzado haces un nudo en el cabo y por ese lazada que hay se pasa la aguja y se estira de tal manera que se queda un nudo allí sin cortar el hilo. ¿No? No sé si me estoy dejando entender con claridad porque en los dibujos que ha puesto se ha visto la mano cruzada pero en sí no se ve cuál es la acción, ¿no? Pero una vez que la aguja se pasa sobre esa lazada que queda se hace, se forma un nudo que se corre hasta el punto de la horquilla y no se ve nudo. O sea, no se ve los cabitos que a veces se quedan cuando uno hace un nudo. se pasa de la aguja en la parte interna y se continúa con los puntos de afronte en lo que es el plano muscular del epicio. Puntos cruzados, ¿no? Cruzados, cruzados y luego se regresa cuando se llega al ángulo de piel y se sigue y se termina por donde estaba ese punto allí en el punto que se había dejado en la horquilla. ¿Me he explicado bien, Nicole? Brian también, ¿no? Sí, lo he entendido. Nicole. Gracias. ¿Deja un punto ahora, por favor? ¿Cómo? No lo entendí, por favor, podría volver a explicar. Bien. Hemos puesto el primer punto de anclaje, ¿no? A nivel del ángulo en la parte de la vagina donde se inicia el punto a un centímetro del ángulo. Se sigue el punto continuo y cuando se llega a la horquilla, cuando se llega a la horquilla, se hace un nudo, ¿no? Un nudo y ese nudo, esa lazada que queda, la aguja se pasa por el medio y se corre, ese nudo va a quedar al borde de la horquilla. Queda un nudo justo en la horquilla, un nudo que no es grosero, o sea, no es muy notorio, pero sí queda asegurada esa zona de la horquilla. De allí se pasa a la parte de lo que viene a ser piel, la musculatura, ¿no? Se hace puntos continuos o llegan hasta el final de lo que es el otro ángulo de piel y allí se empieza lo que viene a ser una subdérmica y se termina nuevamente en el ángulo, en el ángulo de la horquilla vaginal. De repente no se es muy gráfico primero hay que tener una idea de cómo es la forma de coger el punto para hacer esa lazada. si ustedes tienen, por ejemplo, un hilo que están teniendo y van a llegar al último punto, ese punto de ahí hacen una lazada en ese hilo. Con los dos dedos hacen una lazada y la aguja la pasan por allí. Entonces, al correr el hilo va a quedar un nudo al final. ¿Se entendió? Adriane. Muchas gracias. Bien. Correcto. Entonces, si no hay otra pregunta con relación a los temas que estamos tratando, se les agradece a los ponentes y ya será con ustedes en otra oportunidad. Vamos a dar por finalizada este seminario muy importante por los temas que se han tratado y por las implicancias legales también que pueden haber en cuanto a algún procedimiento que se pueda hacer y que no se obtengan los resultados que se buscan, ¿no? Que es tener un niño sano y una madre tranquila en relación al desarrollo futuro de su bebé. Muy bien, vamos a terminar con la detener la grabación y y y y y